... Ninguno sabe de qué es capaz hasta que lo intenta Y aquel ave al volar, tiene libertad o es lo que piensa Así es como comienza nuestro ciclo humano, yo no creo en libertad El tiempo es la sentencia, corre y deja su huella De él somos esclavos, vivimos aterrados, no nos muestra clemencia En esta imprudencia que llamamos vida, el hombre puede darla Y el hombre es quien la quita Y así como nacemos, también la perdemos solo por banderas O el peso de una moneda, si solo razonarían sin pensar su beneficio ¿Qué estoy diciendo si el mundo es un negocio en el cual La vida no vale nada y quien tiene el poder de dar soluciones No da la cara porque no le da la talla para poder enfrentarlo Aunque le recemos no quiere solucionarlo ¿Qué solución buscamos? Esa es la pregunta Quizás hacer esta sociedad menos violenta Lo veo imposible si hasta el supuesto creador Castigaba a los pecadores con más violencia Desde nuestra presencia vemos el rencor Lamentablemente nunca hubo un tiempo mejor Desde el descubrimiento, es decir, exterminación De originarios de América por Cristóbal Colón Hasta Hitler llamando judío sin pudor O el racismo injustificado al hombre de color También los pibes de Malvinas sintiendo el dolor De gente imprudente que mantiene el control De esta violencia continua que llamamos sociedad Hay que modificar esta falsa moralidad Me avergüenza leer nuestra historia Es una pena que el hombre si no gana empata Y el poder condena pero aún corren por la pena Nuestras ganas de luchar Ya le demostramos gritándoles nunca más Las pibas tarde o temprano lo van a tirar Seguiremos dando guerra con tal de alcanzar la paz Generando justicia social, no hay desigualdad No entiendo al humano y esta injusta realidad Ni siquiera aplicando razonamiento Lo dio mayor sentimiento en esta violenta libertad ¡Suscríbete al canal!